¿Ustedes saben que Dios nos dio una espada? El diablo es un león. ¿Saben cómo paraliza al león? Con un rugido. El rugido del león es tan poderoso que con el temor suyuga y atrapa a sus presas. La presa queda inmóvil con el rugido. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos luchas contra huestes espirituales de maldad. Pero el Dios nos dio el arma letal que puede hacer retroceder al enemigo. ¿Saben cuál es? Acá la tengo. Es esta, es la siempre viva y eficaz, la espada del espíritu, una espada de doble filo que puede entrar en tu mente y en tu corazón. Y te va a decir qué está bien y qué está mal porque tú y yo somos indulgentes. ¿Sabes qué es ser indulgente? Tú eres bueno y yo soy bueno juzgando a los demás. Pero cuando se trata de juzgarme a mí mismo, yo mismo soy indulgente. No soy tan estricto. No me juzgo tan exactamente como en verdad soy. Así que yo no soy un buen juez. Por eso Dios dejó la espada. Pero la espada para que sea tu arma debes guardarla en tu corazón. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Quién se joroba? No digo la palabra porque es mala, pero es fuerte porque debe ser fuerte. ¿A quién perjudica el pecado? A uno mismo. ¿Quién es el que estorba el camino a la felicidad? Tú y yo. Yo pervierto mi camino, yo me equivoco en el camino porque dejo que sean mis propios sentidos, me guíen, porque sean mis propios juicios y no dejo que sea la palabra de Dios. Es ella el camino para no equivocar tanto. Porque en la medida que equivocamos, dice la Biblia, que está cansado y hastiado de su camino el que no busca a Dios. Y uno dice, ¿por qué el necio está hastiado de vivir? Porque se ha equivocado tanto. Se ha caído y se ha levantado con sus propias fuerzas, pero no ha recompuesto su vida. Y vuelve a equivocarse, y vuelve a equivocarse. Y entonces llega un momento y dice, ya está. No vale la pena esta vida. Pero la Biblia dice que el hombre de bien, el que busca en Dios, está contento con su camino. Está feliz. ¿Por qué? Porque una vez que vas a equivocarte, Dios te dice, no, no vayas para allá. Ahora, Dios no gobierna tu vida. Él guía tu vida. Dios no maneja tu vida. Dios te ayuda a tomar las decisiones. Está claro eso. Este Dios, porque a veces nosotros somos muy rápidos para echarle la culpa a Dios de lo que pasa. Pero para echarle la culpa, vos tendrías que decirle o explicarle por qué no lo dejas que Él te guíe. ¿Entienden? Y la guía de Dios es una, una voz suave de Dios. No es una voz de mando, una voz de obligación. No es como yo que soy argentino y le sueno medio, este man es medio maleducado y habla demasiado fuerte, ¿no? Dios no es así. Dios habla a tu corazón, te convence, te ayuda y eso es lo que la Biblia dice. En mi corazón he guardado mis dichos, tus dichos, para no equivocar tanto, para no pecar y así llegar más rápido a la meta, a la meta de tus deseos, a la meta de los planes que vos querés, porque Dios no viene a contradecirte, Dios viene a apoyarte. Pero para eso la mente de Dios debe ser una con la nuestra y por eso los dichos de Dios, obviamente la oración y demás. Pero bueno, ese no era el mensaje. ¿Quién era el mensaje de hoy? Muy bien. Hoy tenemos un mensaje que tiene que ver con Lucas capítulo 2. Si tienes tu Biblia, por favor, vamos a abrir allí Lucas capítulo 2 y tenemos el pasaje que vamos a usar hoy. ¿Ok? Y mi tema tiene que ver con lo que vamos a festejar estos días o comenzamos, no sé. La Navidad es un tiempo especial, es bueno para reconciliarse. Yo espero que eso suceda en la familia sin la tuya. Es un tiempo de paz y de buena voluntad porque Dios muestra su buen deseo, su buena vibra, su buen plan. Todo lo que Él tiene se desató el día que el Hijo de Dios llegó a este mundo. Y hoy lo vamos a ver, pero yo quiero que vos y yo podamos vivir la palabra de Dios. Quizás tú estás por primera vez acá en esta iglesia o en alguna iglesia donde se abre la Biblia y se la explica. Y yo quiero alentarte a que tú reflexiones porque hoy el mensaje de hoy tiene algo muy especial para ti. Pero también tiene algo muy especial para los que ya venimos caminando con el Señor. Y yo hoy quiero decirte porque algunos dicen bueno, el arbolito es medio malo o esto, lo otro, los regalos, todo el mundo materialista, ¿no? Y estamos con una lucha de lo que no debe ser. Yo hoy no te quiero hablar de lo que no debe ser. Mi esposa le gusta decorar y pone los caramelitos adentro de la bolsita, yo qué sé. Yo no me voy a ocupar mucho sin la tradición de esto o del otro. Yo lo que te quiero decir qué es lo importante, qué es lo que sí debe haber en la Navidad. Y yo espero que hoy tú te vayas con eso, con que el sí tiene que ver con que el Hijo de Dios vino al mundo y ese Hijo de Dios no vino para un día en la semana o al año. Vino para reinar y ¿dónde debe reinar el Señor? En tu corazón, en el mío. Hay una canción antigua que es un villancico que dice ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Y yo espero que terminando este tiempo y quizás durante este tiempo tú le digas, Señor, hay lugar para ti. Ven a mi vida, Señor. ven a mi vida. El sí a Jesús implica la gran pregunta, ¿por qué sí Jesús? ¿Por qué sí y por qué Jesús es más que todo? Y es más que todo y es soberano en estas fiestas. Porque, dice la palabra de Dios allí, que había pastores que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no tema o no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2. Está ahí en pantalla, ojalá tengas tu Biblia porque ese versículo podrías marcarlo. Y me gustaría que los que sí lo están haciendo puedan marcar palabras claves en ese pasaje del versículo 8 al 11. En primer lugar, el Señor es el Rey de nuestras vidas y Él lo es porque dice allí que el ángel se les presentó y les dijo no teman, no teman, no temáis. Ahora, si vos o yo hubiéramos estado ahí te aseguro, a la plena noche estaban esos pastores cuidando sus ovejas y de pronto se hizo como de día un resplandor que no era natural, que no era normal, algo que anunciaba algo diferente que ante el ser humano se siente realmente amenazado. Verán, el hombre de la ciudad de alguna manera dejó de percibir lo que es el escenario de la naturaleza porque vemos ciudades, yo nací en Buenos Aires, cuando uno se para en Buenos Aires ¿qué ve? Un edificio al lado de otro, de otro, de otro, no ve el cielo, no ve la creación de Dios, pero ante la creación de Dios uno queda maravillado, pero esta manifestación fue una manifestación que los atemorizó porque los puso en perspectiva de lo que realmente somos. El hombre es muy fuerte y el orgullo del hombre se entrona en un corazón pero somos frágiles, completamente frágiles ante cualquier amenaza, una enfermedad, un peligro inesperado, la muerte que nos acecha, todo va en contra, pero hoy quiero exclamar y quiero poner bien claro que la presencia de Dios en nuestra vida quita afuera el temor. Los ángeles le dijeron no temáis. Ahora, yo no sé si viste un ángel alguna vez. Saben que los ángeles pueden ser muy parecidos a nosotros, de hecho, algunos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta. Yo no soy un ángel por si acaso. Te puedo saludar, te voy a apretar la mano. Pero puede ser que un ángel en unas manifestaciones pueda ser una persona normal, pero en otras son iluminados, seres muy luminosos. Y esto obviamente causó a ellos ese temor. Y la palabra no se dejó esperar. Vino claramente la voz del ángel y dijo no teman, no teman. Ahora, ¿tú tienes miedos? Saben que el miedo es una enfermedad muy contemporánea y que tiene manifestaciones porque uno dice bueno, yo no, los hombres a veces nos hacemos los valientes que no tenemos miedo, ¿no? Pero apagar la luz o ver un ratón, mi esposa mata a los ratones. No me gusta, bueno, no sé, no digo que les tengas miedo, matalo vos. A veces creemos tener un blindaje, ¿no? Pero en verdad sí hay cosas que nos atemorizan. Y el temor contemporáneo nos lleva, por ejemplo, a la preocupación. La preocupación es algo muy contemporáneo. ¿Qué es la preocupación? Es el adelantar algo que te va a pasar, pero no te va a pasar todavía, pero vos ya compraste todo lo necesario para enfrentarte a algo que después no va a pasar porque las preocupaciones son irreales. Ahora, la preocupación a veces va un paso más allá y nos lleva a la ansiedad. Y yo estoy hablando ahora de la ansiedad y quizás hay alguien acá que sufre de ansiedad generalizada. Y es muy mal juzgado por los que no sufren de ansiedad y creen que la persona que tiene ansiedad no tiene fe o tiene algún tema y vos porque no lo tenés juzgas al que tiene la ansiedad. Yo les digo, la ansiedad es una enfermedad contemporánea. A veces necesita una terapia muy especial, psiquiátrica a veces o a veces el psicólogo porque es una realidad. La persona que tiene ansiedad a veces está en ese temor porque la ansiedad degenera del estrés y del temor y está paralizado, paralizada. A veces el temor se transforma en pánico y el pánico también es una enfermedad que te paraliza y anticipa algo que por ahí no va a suceder. Sin embargo, tú te preparas para un ataque inesperado y eso provoca unas cuestiones físicas muy marcadas. El corazón se acelera, quizás transpiras y todo eso como para enfrentar un peligro inminente que no existe. Pero eso es una realidad hoy. El temor se presenta como un gran gigante. Pero acá la Biblia y el que vino a este mundo nos dice no temáis, no temáis porque yo he vencido. Porque yo tengo para ti protección. Lo cantamos recién. Tu mano me sostiene. tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Ahora, ¿qué precede a la victoria? ¿Qué hay antes de la victoria? Pelea, guerra, batallas, a veces contra enemigos que no vemos. generalmente generalmente peleamos contra enemigos que no vemos y aunque no veamos contra quien peleamos en un poderoso Dios tan solo confiamos. Porque mayor es el que está conmigo que el que en el mundo está. Y querido amigo, yo no sé cómo llegaste acá, llegaste solito o viniste con tu guardaespalda, tu bodyguard que es el Señor Jesús. Si Él está con nosotros, la Biblia dice ¿quién contra nosotros? Y te aliento que no te vayas de aquí sin invitar a Jesús en tu vida porque cuando tú le dejas entrar Él viene a habitar y te va a dar lo que Él tiene para dar que es una victoria contra el temor. ¿Qué viene mañana? Quizás eres un joven allí tratando de tomar decisiones para tu futuro y lo único que se parece y se presenta es un gran muralla de incógnitas que se transforman en temores. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas para ese temor al futuro? El Señor. Yo creía que eso era para los jóvenes. Cuando uno es joven toma decisiones temerarias, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? Gracias a Dios Anita se declaró y me dijo cásate conmigo. No está por acá. Los varones somos medio lenteja diríamos en mi tierra. Pero hay tantas decisiones que tomamos en la juventud que son trascendentales pero son decisiones que a veces ni sabemos cómo le hicimos. Pero uno cree que cuando ya llegó la vida adulta se acabaron las decisiones que traen algún tipo de temor y de pronto estás acá y ya tus hijos se fueron y te mirás con tu esposa y decís y ahora ya se acabaron esas madrugadas o esas noches malas noches ya se acabaron los problemas que los hijos te traen aunque te voy a decir una cosa a veces una llamadita ya te pone los hijos a veces siguen siendo hijos y todavía actuamos como padres protectores aunque no estén tan cerca pero hay temor al futuro también en la edad avanzada ¿qué vendrá? ¿cómo haremos? mirás por ahí a tu esposa y haces preguntas ¿me iré? ¿yo? ¿se irás vos primero? y eso son preguntas que sólo alguien que sabe todas las cosas puede responder y quién es el que quita afuera el temor entonces sí a Jesús porque él echa afuera el temor dos dice allí la palabra de Dios no teman porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Lucas 2 del 8 al 11 os doy nuevas de gran gozo ¿qué buscás en la vida? ayer le hablé a los jóvenes que estaban acá reunidos y yo sé lo que busca un joven quiere ser feliz esa es la búsqueda en la juventud quiero ser feliz y claro la felicidad parece oculta o parece detrás de muchas cosas y parece hasta a veces inalcanzable porque el dolor llega primero y comienzan las aflicciones de la vida y tempranamente fuiste golpeado por las tormentas de la vida y comienza eso a hacer un efecto en el corazón y pensás que eso se va alejando se va escurriendo de la vida pero ahí dijo el ángel les doy una noticia de gran gozo ahora cuando la Biblia habla de gozo no habla de lo que nosotros interpretamos con la felicidad que el mundo te ofrece porque el mundo si te dice que podés ser feliz pero te pone ciertos condicionantes por ejemplo vas a ser feliz cuando encuentres novia si sos un medio solterón si no tenés novia habla con los pastores tenemos la lista pero tenés que aplicar te vamos a pedir algunos datos importantes no, no somos casameteros pero si queremos decirte que el mundo te propone la felicidad y a veces has probado lo que dice que va a producir felicidad y que has encontrado que se te fue como el agua que tratás de guardar ¿no? se te escapó eso que te decían que te iba a dar felicidad sea lo que sea el mundo te la ofrece y hasta el diablo te la promociona pero finalmente te encontrás seco sin tener lo prometido el gozo de la Biblia no tiene que ver con lo que pasa afuera no tiene que ver con las circunstancias externas que en general parece ser como una difícil alineación planetaria o sea que si la felicidad depende de que los planetas se alineen eso sucede una vez cada millones de años entonces a vos no te va a tocar eso dalo por seguro pero el gozo del Señor está allí les doy nuevas de gran gozo el gozo es una decisión personal también de buscar el gozo de Dios porque en la presencia de Dios dice el Salmo 16 11 miren lo que dice me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo en tu presencia hay plenitud de gozo ¿a dónde vas a buscar la felicidad? ¿en las cosas? ¿en los regalos de Navidad? ¿en los demás? o en la presencia de Dios yo te aliento que tengas claro que el Señor no sólo quita afuera el temor sino que Él es la provisión de gozo para tu vida las personas gozosas se ven el gozo sale de adentro hacia afuera ahora yo puedo sonreír ¿viste? ¿cómo sonríe? cuando me vean bravo ya cambian de opinión y algunas personas sonríen pero puertas adentro tienen un carácter difícil pero el gozo es otra cosa el gozo viene de afuera de adentro hacia afuera no tiene que ver con lo que pasa alrededor tiene que ver con lo que pasa adentro y lo que tiene que pasar adentro para que haya gozo que el Señor esté allí que el Señor tenga su lugar allí que tu vida sea el hogar del Señor ¿y cómo sucede eso? ¿qué hay que hacer? hay que hacer un mantra una oración invocatoria algún ejercicio espiritual complicado que yo no lo puedo hacer no la Biblia dice que esto es para todo el pueblo de hecho los pastores eran personas normales comunes quizás de los más pobres que estaban en una actitud diferente que los demás ¿qué hacía toda la gente a esa hora? dormiendo ¿y qué hacían los pastores? estaban velando ahora eso me hace pensar lo que yo a veces le digo a mi esposa porque muchas veces vemos películas ¿viste? en la noche en la cama en la compu y estoy ahí y Ana se enoja porque yo me duermo y digo pero vos seguís bien no te preocupes yo me levanto pero después claro dice vos dormís pero después me preguntás cómo era el final te tengo que explicar ¿qué pasa cuando uno no está en vigilia en cuanto a su experiencia con Dios? te perdés la película perdés lo que tenías que ver dejás de ver lo que Dios tenía preparado para ti porque estás dormido ahora estar dormido en la Biblia dice velemos no dormamos como los demás o sea hay varias advertencias del Señor a estar dormido pero dormido podría ser estar distraído ¿no? te tomaste el metro y en vez de irte para no sé para el labrador te fuiste para el otro lado eso pasa en Argentina muy común a la noche te quedaste dormido en la estación y tenías que bajar y no bajaste y apareciste donde termina el tren a la medianoche es terrorífico ¿por qué? por estar dormido con Dios pasa igual a veces te duermes cuando debes estar atento a la voz de Dios por eso es bueno de mañana presentarse delante de él y esperar oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti Salmo 5 y esperaré ¿qué voy a esperar? las instrucciones de Dios ¿qué quieres que haga hoy Señor? está bien si vamos a tal lado porque tampoco él te va a decir bueno anda a trabajar hijo hoy te toca no te va a decir eso Dios pero quizás hay algo que vos tenés que estar atento de lo que Dios va a hacer hoy en tu día el otro día yo tenía que hacer un trabajo de tornería me fui al tornero a mí me gustan las cosas de fierro tengo un motor viejo que voy a resucitar me faltaba una pieza ahora me falta otra pero ya la conseguí y estoy animado de conseguir arrancar el motor porque es una experiencia hermosa los que hemos tenido esa experiencia pero yo llevé era una bueno no lo explicó tenía que hacerle una cuestión al tornero se la llevo muy apurado le dejo y me dice venga a tal hora yo lo fui a ver chao me fui cuando llegué él había hecho más largo la bujía pasaba de largo bueno que tenía que hacer de vuelta al tornero y mientras iba dije será que había algo que tenía que hacer que no hice por eso el señor me está mandando de vuelta ahí será que yo tenía algo que hacer en esa parada más que resolver mi problema de resolución de mi trabajo y la respuesta ¿qué creen que era? claro vos no le hablaste del señor al señor del torno vos te crees que lo único que hay en la vida es tu problema resolver tus cosas y te olvidaste que ir por todo el mundo es que mientras vayas vayas predicando el evangelio ¿cuánto tiempo vas a perder? ¿cinco minutos? ¿diez? así que yo fui con la tapa de cilindro de vuelta del motor y le dije maestro usted es un creador porque él es un tornero matricero esos tipos hacen con hierro hacen magia hacen cosas increíbles le digo sabe que hay un creador del cielo y de la tierra y me escuchó de buena gana a pesar que había gente y le pude decir de que Cristo lo amaba y que él tenía un plan para él no fue más de cinco minutos pero yo entendí que ese era el propósito por el cual no había resuelto y más bien lo que estaba pasando es que yo tomé mi vida como propia como que mi vida es para mí y que yo tengo que resolver mis problemas y no me importa lo demás me enseñarás la senda de la vida dice ese salmo hay plenitud de gozo a tu diestra es que mientras voy por la senda de la vida voy experimentando la presencia de Dios y saben lo que provoca la presencia de Dios gozo por más que te tomes un litro de champán o dos litros o que te fumes algo o que te drogues o que creas que vas a encontrar en un éxtasis de sexo el mundo no te lo va a dar no hay algo que pueda emular lo que Dios puede hacer en tu corazón te das cuenta es Dios en nosotros la esperanza de gloria es Dios en nosotros el que produce el querer como el hacer ahora para eso tenés que tener el Espíritu Santo y voy a decir bueno y dónde está el Espíritu Santo vive en mí la Biblia dice que cuando creíste Efesios 1 verso 13 cuando creíste en el Evangelio creíste que eres pecador o pecadora creíste que Cristo pagó en la cruz y recibiste la salvación Dios te selló con un sello que marca pertenencia o sea que los que están acá hay dos tipos de personas están los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen ¿quién lo tiene? todos los que han creído en Cristo y han experimentado la salvación en Cristo Jesús ¿está claro? y los que todavía no yo te animo que hoy yo voy a hacerte la invitación a que recibas la salvación y el Espíritu Santo viene a tu vida ¿para qué? para guiar para convencerte que no eres tan buenito como vos crees porque yo te puedo decir que eres pecador pero van a decir este man es más pecador que yo seguramente mira la cara que tiene Dios cambia el corazón no la cara Cristo viene a nuestra vida para cambiar nuestra tristeza en danza en baile en gozo ¿está claro? eso es lo que quiere hacer ¿dónde estás buscando la felicidad? cuando yo me convertí a los 24 años en Argentina yo ya en 24 años ya había detonado todo lo posible porque uno no tarda mucho en destruir su propia vida nosotros somos arquitectos de nuestro destino somos muy livianos en echarle la culpa a Dios de todas las malas decisiones y el pecado provoca malas decisiones y después le querés endosar a Dios la culpa de todo lo que vos hiciste no cuando yo me convertí o conocí a Cristo porque convertí y decía ¿en qué se convirtió? ¿qué era antes? ¿y ahora qué? no la palabra a veces hablamos así como no deberíamos hablar este idioma tan religioso la idea es que yo caminaba mi vida sin Dios y yo creía que sabía porque cuando eres joven tenés la fuerza de la juventud y tenés la capacidad de levantarte cuantas veces puedas de las caídas que tenés entonces te involucrás en el alcohol te involucrás en otras cosas yo llegué a probar drogas el sexo pero la cosecha está clara la Biblia dice Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembra eso cosecha entonces si vos sembrás corrupción cosas que no están bien ¿qué vas a cosechar? ¿felicidad? eso es el mundo que te dice o Satanás que te quiere llenar la cabeza que si va a haber felicidad esta vez no te preocupes porque la felicidad viene como algo muy así como una llama que se extingue inmediato y vas de vuelta como una droga y nunca termina de llenar tu vida y ahí estaba yo lejos de Dios amargado porque el pecado produce amargura y pasaron unos chicos a cantar siempre cuento la historia porque los veo como los vi unos manes tenían todos una polera ¿cómo le llaman a esas que son? camisetas cuello volcado cuello tortuga igualitos marroncitos todos cantaban y cantaban y tenían una sonrisa ahí ¿no? y yo me preguntaba porque eso es lo que los que tienen el gozo del Señor transmiten algo y me decían ¿qué tiene este? ¿qué tiene este? ¿qué se fumó? pues yo pensaba así se tomaron algo pero yo supe cuál era la verdad de qué tenían que yo no tenía porque el predicador vino y comenzó a hablar del pecado de lo que produce el pecado que produce autodestrucción mirá el mundo los países están discutiendo el calentamiento global ¿cuántas inundaciones más necesitamos? ¿cuántos huracanes? ¿cuántos muertos por el fuego? ¿cuánto más? es que nuestra raza está sumida en la autodestrucción no por ignorancia no por la economía no por la política sino por el pecado el hombre lejos de Dios perdió el libreto no puede administrar lo que se le dio lo estamos destruyendo y alguno dirá como dijo el rey Ezequías cuando le vinieron a decir ciertas cosas que no quiso escuchar dijo mientras haya paz y seguridad en mis días ¿qué me importa? lo que se lleven a mis hijos a mis nietos y los hagan eunucos y no voy a explicar lo que es eso búscalo después a él no le importó lo que le pasen los nietos como a esta generación no le importa lo que pase con el planeta Tierra después de nosotros mientras nosotros tengamos que venga el fuego que venga el agua no importa esa es la situación irresponsable del ser humano que es autodestructivo pero Dios vino a cambiar eso por eso dice la escritura que les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un mira puede ser que te guste o no te guste lo que hablamos acá podés encontrar otras iglesias hay muchas dirán de todo pero acá vamos a decirte una cosa número uno que Cristo vino a salvar él es el único que puede salvar él mostró cumplidamente lo que era necesario para poder salvar y sabes que era muerte la Biblia dice la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida y por qué un regalo porque es inmerecido yo no merezco yo no merecía una nueva oportunidad pero Dios que crees Dios es maravilloso es un padre amante es un pastor que pierde una oveja y va a buscarla es aquella mujer que pierde la moneda y revuelve todo buscando la moneda perdida es el padre que perdió a su hijo el hijo pródigo la Biblia está llena de señales de un Dios que ama de un Dios que te busca a ti ¿sabes lo que impide que el Señor llegue a ti? tu corazón hecho piedra ¿y por qué está hecho piedra el corazón? por el pecado por la maldad por el dolor por la contradicción muchas veces de la vida que no ha sabido explicar y tu corazón se endureció por la infidelidad que sufriste por el dolor que sufriste pero saca a Dios de la ecuación porque el mostró en su muerte que te ama ¿qué lo separa? ¿o qué te separa de Dios? una puerta que está cerrada o abierta yo te invito hoy a ponerte en pie para que abras la puerta al Señor Jesús si hay alguien que no tiene a Cristo los que son de Cristo les voy a pedir que oren por un alma que está acá una persona que necesita a Cristo yo no sé quién es quizás hay más de uno o más de una que necesita a Cristo Cristo es el que puede darte liberación del temor confianza en el futuro Él es el que puede darte un gozo que has buscado y no lo encuentras no es tan de champaña no tomes de más las personas bajo el control del alcohol se embrutecen por eso el que está tranquilito se vuelve una fiera el que es una fiera parece tranquilito pero el alcohol no no es bueno transforma el corazón del ser humano en cambio Cristo hace algo interno te da lo que no tenés si tú quieres tener lo que Dios tiene Él murió en la cruz para salvarte creer que eres pecador el primer paso porque si tú estás bien y no necesitas de nadie el médico no te va a servir aunque estés con cáncer aunque estés desahuciado el médico no te va a servir si no aceptas tu enfermedad la enfermedad se llama pecado y el remedio es Cristo si tú estás listo en esta mañana cerramos los ojos mientras la iglesia ora dile Señor Jesús ven vengo a ti con mi vida perdóname limpia mis pecados creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado quita mi pecado límpiame con tu sangre mientras los hermanos están orando si esa es tu oración de recibir a Cristo di yo quiero a Cristo yo quiero la salvación ¿hay alguien así? levanta tu mano amén Dios les bendiga esta es una decisión que se toma una vez porque Él viene a tu vida y no se va más viene a tu vida y te conduce a través de un camino a la eternidad a la eternidad porque el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas un nuevo camino un nuevo comenzar con Cristo no es un camino fácil pero Él está contigo ¿está claro? ya no estás solo no estás sola ¿hay alguien más que quiere tener a Cristo como su Salvador? levanta tu mano diciendo yo creo que Él murió por mí en la cruz y creo que resucitó alguien más Dios te bendiga Dios te bendiga amén y amén oramos al Señor gracias Padre dice tu palabra que hay gozo en el cielo por un pecador o una pecadora que se arrepiente gracias Padre por eso oramos en Cristo Jesús amén si te gustó esta prédica te invitamos a que le des like te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo además encuentra tu prédica favorita en Spotify Google y Apple Podcast y Apple Podcast